Hola a todos, bienvenidos a Como Come. El día de hoy vamos a estar probando snacks coreanos. Últimamente la cultura coreana en verdad ha estado de subida en series, en música y también pues en el sector alimenticio. Y por eso queremos ahora probar sus snacks, porque nos da curiosidad qué tan diferentes son de nuestros snacks acá en Perú. Así que nada, acompáñenos a esta experiencia nueva para nosotros. Y bueno, vamos a comenzar este videíto con este snack de banana, es decir, de plátano, que me parece súper curioso porque yo nunca antes he probado un snack sabor a plátano. No sé si tú has probado... Gomitas. Gomitas, ¿no? Bueno. ¡A su madre! Sí huele a plátano bien. Y sí, efectivamente, son como chicitos, ¿no? Como hechitos. ¡Qué peculiar! A ver, vamos a probar. Había unas bolitas antes. ¿Cómo se llamaba? No, unas bolitas así grandecitas que eran como... Mira, prueba. ¿Sabes a qué me refiero? Había unas bolitas. Tico, tico. Tico, tico, el amarillo. Exacto. Sabe al tico, tico, amarillo, idéntico. No me acordaba el nombre, pero esto es tico, tico. O sea, literal. ¡Ah! ¡Infancia! Oye, qué alucinante. Que en Corea, pues, tengan el mismo sabor, un sabor peruano desde nuestra infancia, ¿no? Es textura de tico, tico, también. Yo creo que doy un 9. Un 9 de 10. Me ha recordado mi infancia. Está bien rico. Está dulcecito. No. 9 de 10. Está buenazo. Vamos a seguir con Pepero. Esto sí lo he visto harto, ya sea en series coreanas, en películas coreanas, alrededor de publicidad. Es como que súper conocido. Este es el sabor original. Yo he visto que hay un montón de sabores. Literal, hay decenas de sabores. Pero bueno, quería ir con el original, ¿no? Ya quizás en un video futuro, así, vayamos probando diferentes sabores que tiene esto. Ahí está. Y bueno, vamos a ver. No tenemos algo parecido acá, Pepero. Pero es como que una masita con chocolate, o sea. Súper simple. Me imagino los otros sabores serán más complicados o diferente. Pero está bien rico. Una cosa que he notado, no tiene... Yo le voy a dar un 8 de 10. Porque está rico, es divertido, me parece un buen snack. Seguimos con este snack, que son unos... Según veo, pues son unos crackers de sésamo en palitos. Ah, y están bañados con miel, al parecer, ¿no? Porque mira su... Eso me da a entender porque están súper brillositos y dice que contiene, bueno, 3% de miel, que no es nada. Sí, sí tienen sésamo. Sí, sí tienen regularcito. No están mintiendo con eso. Y sí se sienten un poco pegajosos. Es decir, que sí tienen, pues, miel. O una especie de jarabe, ¿no? porque 3 por ciento de miel también no es mucho vamos a probarlos solo que el bastoncito fritos o sea con de masita súper simples pero tienen como que una capita de algo dulce que está bien rico y aparte el sésamo también se siente le da una buena textura están buenazos yo lo voy a dar un 9 de 10 también porque está bien rico seguimos con este escenario que dice cada un fin no sé si lo estoy pronunciando bien bueno tienen formita como que bueno acá detrás es donde vemos que tiene una forma de calamar me imagino que es un calamar una especie de calamar y también acá nos muestra pues mantequilla no mantequilla y hierbas o sea más o menos eso es lo que yo entiendo del empaque que nos está mostrando si no te gusta la comida marina no te va a gustar esto bueno en la forma está mejor marcada afuera en su diseño pero para esto a mí me encanta lo todo lo que es marino soy bien fanático saladito el sabor no sé si o sea me da como de un saborcito calamar está bien rico cuando le das mucho de mucho de hasta ahorita en verdad todos me han gustado no hay ninguno que dio ya que es esto que es más o menos lo que yo esperaba no o quizás todavía en los que vamos a probar luego quizás hay uno que no me gusta pero hasta ahorita todo está en mano vamos a seguir con este que es bueno no entiendo nada lo que dice solo la parte que dice sweet shrimp que es camarón dulce en lo personal a mí me gusta mucho la combinación salado dulce así que vamos a probar pues qué tal como siempre tiene sus octógonos son snacks no no son comidas saludables en el vídeo de snacks peruanos hay varios que no tienen octógonos creo que sólo un par tenían octógonos y es que la mayoría pues de snacks peruanos eran a base de garbanzo a base de productos quinoa o sea productos que nutren así un abre fácil super chiquito sí le siento un poco el dulce pero el sabor a camarón no lo siento no ha sido mi preferido no está feo está rico pero escucha yo le pongo un 6.5 de 10 no no siento que los sabores que me prometieron no están acá tenemos el choco pie este sí he escuchado mucho también es súper popular si he visto esto antes nunca lo he probado aunque me hace recordar un poco a los alfajores sabana no de argentina porque son bañados en chocolate pero vamos a ver qué tal no está bañadito de chocolate no y tiene pues un relleno acá vamos a probar es bien suavecito yo que me esperaba una textura más dura y más a recorrer alto al chocman acá tenemos uno que es barbecue snack en verdad que me imagino tiene un una marca un nombre pero no entiendo que dice ahí lo que hable en coreano por favor diganlo en los comentarios huele a fritura no 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 me hace recordar un olor así a barbacoa son unos sticks no sticks fritos o sea si sabe saladito le siento un poquito a sabor como que de carnecita así ya que me han dicho que es de barbacoa pero no sé si se siente un ligerito y está saladito en verdad está bien rico si se siente como un sabor medio a la parrilla yo le doy un 7.5 de 10 o sea tampoco me ha fascinado pero está bien rico como siempre recuerden son opiniones personales y bueno acá damos una pequeña puntuación depende de cómo nos gusta o sea mis gustos dense una vueltita por los centros donde venden estos productos asiáticos de corea japón y pruebenlo porque en verdad si están bien bien ricos hasta ahora y quizás a ustedes le gusta más que a mí y encuentren su snack favorito acá tenemos otro snack con sabor a camarón al parecer hay una tendencia a estos sabores marinos no en corea y bueno corea en realidad está alrededor del mar es un país pequeño que está rodeado de mar así que tiene sentido de porque hay tanto ese gusto por los sabores marinos like si te gustan los aromas marinos si te gustan los aromas marinos fuertes esto te va a encantar hasta que huele o sea se ve súper simple se ve como que un snack frito pues lo más simple posible no me gusta pero es bien intenso es bien 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 intenso quizás no probablemente no te cagas toda la bolsa si no ya no sigue está rico está rico saladito sabe harto a camarón si sabe harto o sea si no te gusta los sabores marinos no compres esto no te va a gustar pero en general está rico pero me parece que es hasta un poco muy intenso ya así que yo le voy a poner un 7 un 7 días porque así está rico o sea no está feo pero y acá ya tenemos los dos últimos que vamos a probar que son los sabores cantos yo en realidad no toleró mucho pero no mucho y me da un poco de miedo porque son bastante conocidos los coreanos por los ramen o con los videos instantáneos picantes y es como que he visto cuando lo prueban cosas así y es alucinante me imagino que debe explicar así demasiado así que a mí me da mucha intriga eso y si quieren que nosotros probemos este tipo de ramen picante dejemos en los comentarios y vamos a probarlo voy a comenzar con este porque me da curiosidad a mí ahí tenemos al ajícito que dice soja contenta feliz se ve como unos fideos como unos fideitos súper picantes algo así como un canuto su nombre bueno es de la marca cosmos al menos la marca si está en un idioma que puedo leer acá dice snack topoqui a topoqui es una es una comida coreana si he escuchado que explicando así que interesante pero no o sea yo esperaba que me huele a como que picante no hace olor a picante ají si tiene si tiene su picantito pero no es mucho es súper leve no es mi favorito me había comido si me está picando la boca pero es como un sabor sweet chili o sea es como que es medio dulce pero a la vez es picante me gusta pero pica no te digo no seas malo no me pico nada absolutamente nada nada de nada pero otro lo siento dulce bueno con las personas que comen mucho aquí y les gusta el picante así no lo van a sentir probablemente como jessica o lo van a sentir extremadamente ligero pero si está rico pero la textura está como rara no si es como que no es ni muy crocante ni muy suave como que está en medio yo le pongo un 6.5 porque la textura está un poco rara sigamos y este es el último que vamos a probar que también es sweet chili es decir ají dulce este es de la misma marca de los del sweet shrimp no que tenemos la misma marca este no me gustó mucho porque no se sentía el sabor del camarón así que vamos a ver si en el caso del ají quizás los sabores están mejor no tiene la misma forma que el de camarón el de sweet shrimp tienen la misma forma el mismo color todo pero en primer lugar no pica nada absolutamente nada y no le sentí mucho sabor aquí pero creo que los sabores son muy similares si no efectivamente no hay diferencia no hay diferencia voy a probarlo de nuevo este es el camarón dulce muy leve ají dulce no sabe a nada sabe usted comiendo una fritura sin sabor la verdad este ni siquiera se siente el ligero sabor a marino ni nada indignado total con este un 4 un 4 de 10 porque no cumple con su sabor que dice a mi punto de vista y ni siquiera está tan ricos y ya terminamos de probar todos estos snacks coreanos de todas maneras nos faltan muchísimos más así que si ustedes nos pueden recomendar alguno háganlo para nosotros sacar otro videito de esto para seguir probando porque en verdad son sabores que no se encuentran en latinoamérica no al menos acá en perú y en personal mi favorito mi nuevo favorito es este el de banana porque me hace recordar el tico tico pues alucinante no el pepero chocopay también me parecen muy ricos y si les gustó este vídeo no se olviden darle like suscribirse y activar la campanita así pueden seguir viendo nuestro nuevo contenido espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente